Mi corazón Mi corazón se encuentra muy lejos de ti Una fuerte razón para darme cuenta que eres mi existir La energía que soy y que sinergiza todo mi ser Me pregunto que hacer para verte Y que mi corazón Palpite otra vez Los dos sentados en la arena Mirando la luna llena Besándonos en la playa, en la playa Siendo la envidia de las estrellas Siendo la envidia de las estrellas La brisa moviendo tu pelo Y el agua mojando tu cuerpo Los dos corriendo por la playa Pidiéndole a la noche Que nunca acabara Que nunca acabara Jamás Jamás, jamás, jamás Tomás Yo quiero volver a mirar tus pies Yo quiero volver a mirar tus labios Yo quiero volver a mirar tus ojos Y desnudar tu cuerpo Recustados en la playa Y atar nuestras vidas Ayudo que no te vayas Para que nunca, nunca te vayas Para que nunca, nunca te vayas Música 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 Música